Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y tenemos información relevante. Hasta ahora, suman 7 detenidos de la organización criminal Santa Rosa de Lima. La comisionada de seguridad estatal, Sofía Huet, informó que 3 de ellos fueron detenidos esta madrugada. El día de hoy, hace unas pocas horas, se detuvo a otras 3 personas. Estas 3 personas se les identifica con capacidad de fuego, es decir, son todas las vertientes. Estas 3 personas prevemos que estén vinculadas con algunos, varios o muchos homicidios ocurridos en la entidad. De eso se irá dando la investigación y entonces forma parte de este esquema integral. Respecto a lo que han preguntado y que sé que es una constante pregunta, duda, sobre la detención del líder. Es muy claro en la materia de tener una visión integral, y esto está comprobado en todo el país, que cuando los esfuerzos se centran únicamente por detener a la cabeza, por detener a los líderes, en realidad solamente es cuestión de tiempo para que alguien más asuma ese liderazgo, no es la solución. Por ahora, el esfuerzo en los operativos que continuarán es solamente la desarticulación de la banda criminal, sin perder de vista al líder del cártel que cuenta con una orden de aprehensión. Y ante las acusaciones que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado, Diego Cine Rodríguez Vallejo, señaló que todas las zonas son atendidas, incluyendo Santa Rosa, aunque no forma parte de las zonas ubicadas con marginación. En el caso de Guanajuato no es así, porque inclusive se tiene ahí arreglado el tema del pago que había de por medio, y evidentemente, los que ojalá pronto podamos ir a Santa Rosa a poner la primera piedra del instituto, y puedan ver ustedes el nivel de viviendas, los servicios que hay. Tenemos unas zonas con mayor pobreza en el estado, en el norte del estado, y no existe esta situación. ¿Por qué no se atendía en esta zona? No sé, no sé, se atendía, claro, pero esta zona no es de alta marginación, no está registrada en alta marginación ni por Linegi, ni por Coneval, ni por nada. Entonces, las zonas de alta marginación las estamos atendiendo. La novela y una de las obras cumbres para la literatura universal, Cien Años de Soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, se convertirá en una serie para Netflix. La plataforma de streaming logró conseguir los derechos, así lo confirmó Rodrigo García Barcha, hijo del autor al periódico El Tiempo. Esta es la primera vez y única en más de 50 años que su familia ha permitido que el proyecto se adapte a la pantalla. La condición para que se filmara fue que estuviera en español y que parte de ella fuera filmada en Colombia. Es un todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía, que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación hacemos un rally más seguro. La información completa ya la tienes en nuestro portal. No te pierdas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te tiene mucho más información. La información completa ya la tienes en nuestro portal.